Hola a todos y bienvenidos al canal de un día más. Hoy vamos a hablar de fragancias, de perfumes, de oler rico, cosa que me encanta. Creo que todo el mundo debería prestar atención, señores, la higiene. Para mí es muy importante cuando yo saludo a alguien, no solo que huela rico, sino que se vea que es una persona limpia. No sé, me gusta mucho y me quedo con esos pequeños detalles cuando conozco a una persona. Por eso a mí me encanta siempre oler bien que el pelo, que la piel, todo, todo. Me gusta mucho, no solo para los demás, sino también para mí misma. En el video de hoy les voy a estar hablando de mis perfumes favoritos. Ay, que tiene que tener ese perfume perfecto. De todos los que he probado, les voy a mostrar los mejores. Vamos a empezar. Más o menos empecé a comprar perfumes buenos cuando tenía como unos 18 años, obviamente cuando tenía dinero, cuando empecé a trabajar. El olor ese que se te va a quedar en la piel, un olor que sea duradero, que sea, no sé, como muy original. Eso me encantaba. Entonces por esta razón invertí el dinero en perfumes. Una marca de perfume llamada Dossier se puso en contacto conmigo para regalarme perfumes y yo obviamente dije que sí. Lo que más me llamó la atención de esta marca es que son perfumes inspirados en fragancias de alta gama. Uno de mis favoritos es el clásico Chanel número 5. Toda mujer tiene que tener este perfume. Bueno, entonces ellos hicieron uno inspirado en este. Miren aquí. Este es el que ellos hicieron inspirado en el Chanel número 5. Cuando ustedes vayan a recibir el paquete con los perfumes, lo van a recibir de esta forma. Siempre trae una muestra. La muestra en la que te vas a probar, vas a ver si te gusta. Pruébalo y déjatelo todo el día para ver si te aguanta, para ver si te acaba de gustar. Si no te gusta, no abras el grande. Lo vas a dejar así y lo vas a retornar y ellos no te van a cobrar nada. Este perfume que es inspirado y huele exactamente igual al Chanel número 5 cuesta 29 dólares. El diseño de perfume es súper minimalista. Vean esto. Es una belleza. Me gustó mucho que la tapa sea magnética. Miren cómo se vea automáticamente. Es que se ve de muy buena calidad. El tema de la muestra me gustó muchísimo ya que la puedes poner en el bolso y como retocar el perfume según vaya pasando las horas o el día. Te va a venir con esta nota donde explica los ingredientes, el perfume del cual está inspirado. Todo sobre este perfume. Otro de mis favoritos es el Yador de Dior. Ay, Dios mío, señores. Este es. Huele delicioso. Déjenme decirle que el Chanel número 5. El Chanel número 5 tiene como un olor súper suave, como a flores frescas, pero bien suavecito. Es como más para el día a día. Este está inspirado en el Armani Coat, que es uno de mis favoritos de toda la vida. Este lo compré por primera vez cuando tenía 19 años y wow. Es exacto. Es el mismo. O sea, este es más fuerte. Este normalmente lo usaba solo para el fin de semana. Me iba mucho a discotecas, salía. Entonces, este siempre lo llevaba para, sobre todo, de noche. El Yador, el Dior, súper bueno. Este también es más suavecito. No tan suavecito como el Chanel número 5, pero es una delicia y es exactamente igual. Las zonas donde aplico el perfume siempre es aquí, aquí y aquí. Y este me lo pego. No pongo mucho en las muñecas porque tampoco yo quiero oler demasiado perfume. No te puedes pasar. Es simplemente un poquito para que huela, pero tampoco te pases en plan de bañarte con el perfume porque huele hasta mal. Antes yo me ponía perfume en el pelo. O sea, lo que yo hacía era tiraba así y me pasaba por debajo para que me cayese todo el perfume en el pelo. Pero como tienen alcohol, no es recomendable hacerlo así. En todo caso de que quieras que tu cabello huela delicioso, lo que vas a hacer es en las manos, así. Esperas un ratico a que pase el olor tan fuerte y luego haces esto. Te lo pones un poquito así y ya el pelo automáticamente va a coger el olor. Aunque el de aquí, el olor del cuello, me pasa a todo el pelo. Todo va a coger esta fragancia. Así que no te obsesiones con que el pelo, ponerte perfume en el pelo porque te lo puedes, lo puedes resecar demasiado. Y bueno, este ha sido el video de hoy con mis tres perfumes favoritos. Gracias a Dozier por haberme los enviado. De verdad que me encantó. Les voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción por si quieren más información acerca del producto o cómo ellos trabajan. Espero que este video les haya gustado mucho. Si es así, por favor, no olviden de dejar ese super like, de suscribirse al canal y de comentar aquí debajo cuál es tu perfume favorito. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo. Bye.